Este es el siglo XXI, en este momento vamos nosotros a escuchar también los pronunciamientos de Guido Gómez Mazara en torno a estas elecciones internas del Partido Revolucionario Dominicano. Pero no queremos anunciar nada, el doctor es que ya va a hablar. En nosotros el ingeniero y político nos ha dado una sobredosis de tranquilidad. Ya han conversado con ustedes, la comisión organizadora al respecto. No, yo creo que recibí de mucha llamada de la gente Miguel. No, 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 esos son para estar ahogados, ya eso pasó. Y mi cariño y mi afecto para Pacheco, él tiene un espacio aquí como todos los compañeros. Tú no verás trabajando juntos todos, con ánimo. Guido, justicia de error por parte de ellos. Ay no, yo no quiero valorar nada, Pacheco es un compañero muy talentoso. Guido, justicia divina entonces. Sí, 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 hay un pasaje de Génesis 50-20 que se llama el pasaje de José. Hablo del caso particular. Y hay una parte del pasaje que dice, lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo puso en el camino del bien. ¿Qué hizo mal, Miguel? Recuerda, es el 27 de septiembre del año 2009. ¿Qué hizo, qué hizo? Esa no fue la convención ordinaria. Recuerda, no, no. Esa fue la convención ordinaria. ¿Qué pasó en esa convención? No, ya eso pasó. ¿Qué pasó en esa convención? ¿Qué pasó en esa convención? ¿Qué pasó en ese apoyo logístico? Quizás a esta hora ya estuvieran ustedes los resultados. Sí, sí, es verdad. ¿Esto es cuestionable? No, yo no quiero entrar en cuestionamiento. Aquí están los resultados de emoción muy prudentes, señores. Aquí todo el mundo se está riendo. Mira a Santiago Zorrilla con un saco muy hermoso. Era un 75 en el 6. Guido, se está diciendo que Miguel quedó desbancado. ¿Se le puede prestar de este lado? Ay, no, no, no. Aquí lo único que le da es cariño, afecto y consideración para Miguel Vargas. Es un excelente compañero. Un hombre de condiciones importantes y que va a ser una contribución a la victoria del compañero Hipólito Mejía a la presidencia. Yo no quiero entrar en esos detalles porque el acuerdo era que nadie hablara. Y nosotros hemos mantenido el criterio. Ahora, ustedes son mucho más inteligentes que yo y más buena moza. Si ustedes suman la capital, San Cristóbal, Santiago, Puerto Plata, La Romana, donde están los bolsones de bota mayoritario, Moca. Parece que no solo llegó papá, sino que ganó papá. Guido, pero esta danza... No, pero no es culpa de nosotros esta danza. Ok, pero se debe... Se están negociando. No, están convenciendo a un compañero. Para que acepte un solo boletín. Ya, hasta... Aquí no hay vencidos ni vencedores, señores. Yo quiero reconocer de manera pública que el ingeniero Miguel Vargas dio muestras de ser un gladiador. Es una persona que se merece la consideración al respecto de nosotros. Un compañero de partido de 37 años de militancia. Eso hay que respetarlo. Nosotros tenemos que asumir la victoria con humildad. Es una línea del presidente de Puerto Mejía. Nadie, nadie, nadie tiene derecho a ofender, agredir ni insultar a ningún compañero o compañera. Díganme con cuál es que yo tuve diferencias para salir a buscarlo, darle un beso y un abrazo e integrarlo a la campaña. No hay ningún problema. Eso es lo importante ahora. Muchas gracias. Ok. Han escuchado ustedes lo pronunciamiento de Guido Gómez Masara del mando de Hipólito Mejía, quien da ya por sentado el triunfo de Hipólito Mejía. Gracias.